Si no hay una noche oscura en el pazar, cae mi segunda banda sobre ti Ni aún un pispas me estorrará, te sobe genial para repartir Usa mi magia y verte las por caos, te no hay vida a punto de explotar Y ya verás que el flash está chupado, solo esta lámpara debe explotar ¿Quién me llama? Mi amo y mi señor quiere algún especial Le aconsejo nuestro pavo real, no hay un genio tan genial Soy isometriz y un tipo, sé misión, me repita, mande, lo oigo mal No hay un genio tan genial, sí, sí, servicio, cinco estrellas Comerás mejor que yo, cualquier manja, cuscús, ¿qué más? Esta vez un poco de baclavón ¿Qué tal luces? ¿Qué batiputas al final? Aquí el menú lo escribes tú, no hay un genio tan genial ¿Qué tal luces? 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 ¡Nada, nada! ¡Sépa, chiquita, pa! Haz esto algo así Ahora prueba tú Ahora aprenderás Cuando tú comas Cuidado que tengo Y toma ya Cuando digo abracadabra Yo las hago desaparecer Tante lele, te has quedado pasmado Tu corazón es la solución Fui el primero de mi promoción Yo soy un genio súper enrollado Lo que tú mandes te harás Te sigo a ti, susurrame, te escucho, suéltalo Sé que la lista es más de un millón Entonces yo también y luego dímelo Mi amor, mi señor ¿Qué puedo hacer por ti? Ya estoy aquí ¿Qué tal, mi amor? No hay un genio tan, no hay un genio tan genial No hay un genio tan, no hay un genio tan genial No hay un genio tan genial Un genio tan, un genio tan No hay un genio tan genial